Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal Este video estoy seguro que les va a encantar porque hoy vamos a aprender a como ver los mensajes borrados de Whatsapp E incluso de Telegram y otra red social sin necesidad de descargar ninguna aplicación ¿Quieres aprender como lo hacemos? Pues empezamos rápidamente con este video Chicos, para este video si hay algunos requisitos Y vamos a ingresar aquí acerca del teléfono para ver que requisitos necesitamos Y nosotros necesitamos tener MIUI 13 con la versión de Android 12 Como ustedes pueden ver aquí, versión de Android 12 Estos son los requisitos que necesitas para poder hacer este super truco Si tu ya tienes, porque está llegando MIUI 13 para todos los teléfonos Y a muchos de nosotros nos está llegando con Android 12 ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la Play Store a descargar una aplicación que nos permite activar una función que nuestro teléfono ya tiene E incluso muchos de ustedes también ya tienen esta aplicación que se llama Activity Launcher Si, al inicio dije que no se necesita ninguna aplicación Pues en realidad esta aplicación lo que nos permite es ver los menúes secretos de nuestro Xiaomi Así que si lo vamos a necesitar esta Si tu ya lo tienes instalado, bueno lo abres Si no lo tienes instalado, esta es la aplicación Y le vamos a dar tap aquí en abrir Así que va a cargar un momento Recuerda MIUI 13, Android 12 Y necesitas esta aplicación que muchos de ustedes ya lo tienen Todos los que siguen el canal saben que utilizamos esta aplicación Y esta aplicación nos permite ver algunos menúes Algunas configuraciones secretas que tienen nuestros dispositivos de Xiaomi Y que no la podemos ver si es que no tenemos esta aplicación Así que una vez que ya carga Lo que vamos a hacer es aquí en la lupita Vamos a buscar esta función que ya tiene nuestro teléfono de Xiaomi Vamos a escribir historial Historial de notificaciones Aquí está, historial de notificaciones Y cuando estemos aquí vamos a ingresar Así que ingresamos Y aquí nos va a abrir esta nueva función que tienen nuestros teléfonos de Xiaomi Si, esta función no es de la aplicación Esta función es de nuestro teléfono con MIUI 13 y Android 12 Vamos a activar esta función Y cuando nosotros activemos esta función Lo que nos va a permitir es Tener un registro de todas las notificaciones que nos lleguen al teléfono Eso significa que todas las notificaciones que te lleguen al WhatsApp Lo vas a poder ver aquí Así que es bastante interesante Y vamos a hacer la prueba Aquí yo tengo el teléfono de mi esposa Y vamos a escribir por ejemplo Hola Escribimos hola Y le damos en enviar Y como ustedes pueden ver Aquí me llega hola Cuando nosotros ingresamos Aquí está Dice hola Pero que es lo que pasa chicos Con la opción que nosotros hemos activado Regresamos aquí a historial de notificaciones Y como ustedes pueden ver Ya me salieron las notificaciones de WhatsApp Aquí está Yo ya lo estaba probando antes de activar Y aquí ya está el mensaje Hola a las 12 y 12 Pero que es lo que pasa Si es que vamos a eliminar este mensaje Vamos aquí y le vamos a dar En eliminar Eliminar para todos Muy bien Ya eliminé el mensaje Como ustedes pueden ver Me voy aquí al WhatsApp Y como ustedes se dan cuenta aquí El mensaje ha sido eliminado Se dan cuenta El mensaje ya ha sido eliminado Y yo quiero saber Que es lo que decía ese mensaje Pues voy aquí al historial de notificaciones Vamos a ver a que hora fue el mensaje A las 12 y 12 Vamos aquí a historial de notificaciones Vamos aquí a la central Y a las 12 y 12 Me escribieron este mensaje Hola Entonces yo así puedo saber Que mensaje me escribieron E incluso esa persona Ya lo haya borrado Necesito un lector Aparte de la Play Store No, no necesito descargar No necesito un mod de WhatsApp Ya con esta opción Lo puedo hacer Y vamos a ponerlo más fácil Para ustedes chicos Vamos a hacer una manera más sencilla Vamos a salir de todo Y Fer Zavala Yo no quiero estar entrando A Activity Launcher Y buscar esa opción Quiero un acceso directo a mi pantalla Vamos a crear un acceso directo Para eso Una vez que hemos instalado El Activity Launcher Vamos a ir aquí Donde dice Info de la aplicación Ingresamos Vamos a donde dice Otros permisos Y aquí nosotros vamos a activar Sobre todo este que dice Accesos directos En la pantalla de inicio Le vamos a dar Donde dice Permitir siempre Le damos tap allí De esa manera Nosotros ya vamos a poder Crear accesos directos Yo le voy a dar En permitir siempre Todas las opciones Muy bien Porque utilizo siempre Este programa Activity Launcher Ahora me voy a Activity Launcher Ingreso a historial de notificaciones Y una vez que esté aquí En la opción que dice Historial de notificaciones Voy a ir a los tres puntitos Y voy a dar tap Donde dice Crear acceso directo Muy bien Hago tap ahí Crear acceso directo Y ahora ya me puedo salir Fer Zavala Donde se creó el acceso directo Aquí está Muy bien Se acaba de crear el acceso directo Voy aquí Voy a borrar aquí La Play Store Y lo voy a poner En esta parte De esa manera Voy a ingresar De manera directa Directa Aquí al historial De notificaciones Para poder leer Todas las notificaciones Que me lleguen Así lo hayan borrado Luego De esa manera Como ustedes pueden ver Puedo tener acceso A todas las notificaciones Y no solamente No solamente De Whatsapp Sino también De Telegram Vamos a hacer la prueba En Telegram Muy bien Ingresamos aquí A Telegram Y vamos a escribir Nuevamente Hola Aquí está Hola Enviamos Y como ustedes pueden ver Me llega aquí El hola Pero que es lo que pasa Si yo elimino El mensaje Le voy a dar aquí Eliminar En Telegram Eliminado Eliminar También para mí Y le doy en Eliminar Muy bien Aquí en Telegram Nunca supe que me enviaron Siquiera un mensaje Pero que es lo que pasa Cuando yo ingreso Aquí a historial De notificaciones Me voy a dar cuenta Incluso que me escribieron Hola Pero recuerden Que en Telegram No sale que el mensaje Ha sido borrado Sin embargo Con esta función Voy a ver incluso Si es que me escribieron Otra cosa más Sin que yo lo supiera Así que este truco Está bastante interesante Si tienes otra red social Allí también vas a poder Ver todos los mensajes Que lo hayan borrado Con este sencillo truco Pero recuerda Necesitas MiUI 13 Y Android 12 Y si te gustó este video No olvides Darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí abajo Aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fersabala Bye bye